hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 476 lo sabes lo sabías eras consciente de ello ya sabías que tarde o temprano tenía que traerme a chat gpt a la terminal era algo prácticamente indiscutible ya se rumoreaba hace tiempo que era una necesidad imperiosa que chat gpt estuviera en mi consola que estuviera en mi terminal y como bien ya te imaginabas esto ha terminado por suceder y ha terminado por suceder de la manera que mejor se podía completar es decir implementando mi propia solución de chat gpt para la terminal utilizando rast esto era algo inevitable era algo que tenía que suceder y ha sucedido también te tengo que decir que estoy en pruebas quiero decir que estoy haciendo pruebas estoy viendo cuál es la mejor solución para implementarlo estoy viendo cómo aprovechar al máximo pero ya está disponible con lo cual ya lo puedes utilizar si quieres vaya que no es nada obligatorio antes de nada y antes de continuar te recomiendo bueno antes de continuar hablándote de chat gpt te recomiendo el último episodio del podcast de marketing online de joan boluda en el que habla precisamente de chat gpt y te explica lo que hay detrás de chat gpt chat gpt lo explica de una manera muy clara muy llana no entra en cómo se llama en cuestiones técnicas sino que simplemente te explica un poco qué es lo que hay allí detrás cómo funciona cómo en qué está basado qué fuentes está utilizando para todo esto creo recordar que él siempre está basando sólo la versión 3.5 pero me imagino que sólo la versión 4 será más o menos lo mismo pero básicamente hay una imagen que se me ha quedado de la explicación que da él y es no sé si recuerdas encuentros en la tercera fase cuando se oyen esos sonidos de esos sonidos y se trataba de componer el último sonido o también en estos test que normalmente te hacen cuando vas a entrar o vas a formar parte de alguna de alguna prueba para acceder a un trabajo que te dan tres opciones y te dicen tienes que completar la cuarta bueno pues básicamente esto en esto consiste chat gpt bueno en esto consiste no solamente chat gpt sino los modelos de lenguaje simplemente lo que hacen es el autocompletado tú le dices las opciones blanco negro azul cuál es el que viene detrás pues él supone cuál es el que viene detrás lo completa básicamente en esto consiste en lo de el chat gpt con lo cual no termino de comprender o no termino de ver si esto realmente es inteligencia o no es inteligencia esto de la del completado del autocompletado desde el punto de vista de cómo piensa el ser humano a lo mejor no o a lo mejor sí a lo mejor nosotros también estamos haciendo un autocompletado no lo sé es algo curioso pero desde luego es una explicación muy clara y sucinta de lo que es yo en otros artículos lo que he leído básicamente o la definición que hablan tanto de chat gpt como de otros modelos de lenguaje los llama loros estocásticos en el sentido de que son capaces de repetir y pero no terminan de comprender exactamente qué es eso que están repitiendo y en la parte de estocástico se refiere a la aleatoriedad de lo que están diciendo bueno ya te digo mi recomendación es que escuches el último podcast de marketing online bueno realmente búscalo o si acaso lo dejaré en las notas del podcast para que lo puedas escuchar y te puedas hacer una idea o simplemente tengas esa base de lo que estás trabajando respecto al uso de chat gpt y porque me lo he traído a la terminal es porque últimamente estoy utilizando chat gpt estoy utilizando chat gpt chat gpt para darle mayor contenido a mis artículos no solamente a los artículos sino a las explicaciones es decir por ejemplo llega un momento en el que a mí se me seca el cerebro y ya no sé ya no sé ya no se me ocurren por ejemplo ejemplos valga la redundancia ya no se me ocurren ejemplos de un código por ejemplo para python para todo esto de las píldoras pitónicas pues de repente digo bueno un ejemplo de cómo crear una clase bueno pues es que esto de crear una clase para qué tengo que pensar yo cuál es la clase que tengo que crear pues simplemente se lo digo a chat gpt y le digo ponme un ejemplo de clase yo evidentemente cuando lo vea voy a saber si ese ejemplo que ha puesto es correcto o no es correcto así de un solo vistazo pero ya es una base no tengo que pensar o incluso ir más allá por eso te digo que me está ayudando y me está permitiendo hacer artículos me está permitiendo hacer preparar los vídeos de las píldoras pitónicas mucho mejor y no solamente esto sino que lo estoy utilizando para otro tipo de operaciones que ya te contaré más adelante la cuestión es que lo que he visto es que utilizar chat gpt directamente desde la terminal pues tiene muchas ventajas porque la primera de todo es que no tienes que utilizar un navegador y luego por otro lado si yo estoy todo el día en la terminal porque no en lugar de irme a la chat gpt a la página web no lo utilizo directamente de la terminal pues efectivamente utilizar chat gpt desde la terminal tiene muchas ventajas entre otras cosas por lo primero es que es mucho más liviano utilizar la terminal que utilizar directamente una página web va a ser infinitamente más liviano que te voy a decir yo a ti luego por otro lado te estoy mostrando esto de aquí y yo lo que quería es mostrarte esto bueno perdón por otro lado es accesible de forma instantánea simplemente tienes que abrir una terminal y empiezas a escribir directamente no te tienes que calentar la cabeza de absolutamente nada lo tienes ahí ya puedes trabajar con él no tienes que ir al navegador buscar chat gpt bueno busca chat open ahí no sé qué no sé cuántos todo eso no te lo obvias no tienes por qué hacerlo simplemente abrir la terminal escribes el nombre del comando que quieres ejecutar para para preguntar la chat gpt y ya está igualmente también es mucho más rápido recurrir a la terminal que recurrir a el navegador y por otro lado una de las cosas que más me molesta de utilizar chat gpt es que tengo que terminar abriendo una página tengo que abrir la página web y si estoy desde un terminal desde una página web desde un navegador donde hasta el momento no lo he utilizado tengo que logarme tengo que acceder tengo que hacer con mi cuenta de google utilizando la terminal pues no tengo porque como ya me ha descargado el token pues ya lo tengo allí preparado y luego por último la otra de las grandes ventajas que tienes utilizando chat gpt desde la terminal es que no tienes límites de palabras ahí puedes empezar a escribir a escribir a escribir le puedes decir prepárame un artículo de 150 mil litras bueno de 150 mil pero de 2.000 de 5.000 de 10.000 palabras y él te lo prepara supuestamente ahora como contrapartidas bueno utilizarla la api de chat gpt tiene una limitación de 18 euros al mes no es que tengas que pagar 18 euros al mes sino lo que tienes es limitado el gasto todos los meses vas a tener 18 euros para o para que tú los utilices pero una vez se acaben esos 18 euros ya no lo puedes utilizar más o sea no lo puedes utilizar más hasta el siguiente mes en el siguiente mes te reponen esos 18 euros y lo puedes utilizar con lo cual ya has visto las ventajas y esta contrapartida no tengo claro si esa contrapartida también la tienes utilizando chat gpt directamente desde el navegador supongo que estará igual pero como hasta el momento pues no hacemos un uso intensivo por lo menos yo de chat gpt pues esto no me lo he encontrado sí que por ejemplo con tal y 2 sí que me he encontrado que empezaba a decirle tonterías de que dibuje y llega un momento que me dice se ha acabado pero en el caso de chat gpt hasta el momento no me ha sucedido muy bien pues ya te he contado un poco de qué va chat gpt te he contado también las ventajas de utilizar chat gpt desde la terminal y ahora evidentemente te estarás preguntando vale y cómo puedo utilizar chat gpt desde la terminal bueno pues te traigo cuatro herramientas tres herramientas que no he probado y una herramienta que he implementado yo mismo con lo cual te voy a hablar de la herramienta que implementado yo mismo de las otras de las otras tres herramientas que se llaman gpt chat bot clic gpt chat gpt clic chat gpt que es el clic de esas tres te voy a dejar los enlaces en las notas del podcast por si quieres acceder a ellas y ver cómo funcionan etcétera etcétera y de la tercera y perdón y de la cuarta que se llama oye que es la que he implementado yo pues te voy a explicar ahora cómo puedes instalarlo y también te voy a dar algunas ideas de cómo funciona y que en qué estoy trabajando lo primero es decirte por qué le he llamado oye y bueno ya te dije en algún momento que esto de ponerle nombres a las aplicaciones no era algo que se notaba bien en los desarrolladores más bien todo lo contrario a mí se me ha ocurrido lo del nombre de oye pues porque al final le estás diciendo oye y le dices exactamente le preguntas lo que quieras inicialmente le había puesto el nombre de e e h porque me resultaba mucho más e mucho más coloquial efectivamente e y le dices oye no sé esto ya son manías realmente oye también queda bien oye dime cómo puedo descargar un vídeo de youtube solamente el audio de este canal dime cómo puedo descargar los últimos tres vídeos de youtube cosas como esas las puedes hacer le puedes hacer directamente entonces oye pues parece que se adecua mucho al funcionamiento me parece bien me parece un nombre muy apropiado y ahora cómo puedes instalarlo bueno como te decía se trata de una implementación de una aplicación que he implementado en rast está en sus primeras versiones y todavía no tengo claro cuál va a ser el modo de funcionamiento se trata de una aplicación que está basada en una aplicación inicial que estaba hecha en base pero bueno pues esa aplicación que estaba hecha en base lo que hacía es simulaba comandos es decir en lugar de listar todos los archivos que tienes un directorio simplemente escribiendo ls lo que hacías es decirle lístame todos los archivos que tienes en este directorio y él te decía te devolvía ls o lístame todos los archivos con extensión tommel y él te ponía ls asterisco punto tommel y ya tú decidías si ejecutarlo no esta es la primera de las variantes y la que yo he implementado en rast es decir tú le escribes con lenguaje natural qué es lo que quieres hacer y él te dice quieres que ejecute esto y te da una opción sí o no qué es lo que sucede bueno pues que lo que sucede es que esto ahora mismo y tal y como lo implementado pues se limita única y exclusivamente a las ejecuciones de comandos y no solamente esto sino que dependiendo de qué ejecución de comandos no termina de funcionar y además del peligro que tiene esto como ya te puedes imaginar claro si te dice cómo puedo borrar todo el directorio raíz y te das así pues bueno pues ya la tienes ahí liada es peligroso creo que voy a cambiar un poco el uso y lo que voy a hacer es que directamente te diga cuál es la solución y te permita copiarlo al portapapeles o te permita dejarlo en una en una sel para que tú lo ejecutes o no lo ejecutes no lo sé esto todavía tengo que darle alguna vuelta y evidentemente estoy abierto a opiniones ideas sugerencias o a lo que tú quieras cualquier cosa yo además de esta además de este uso básico que no le quiero dar es decir yo no quiero decirle lístame todos los archivos de no sé qué eso me cuesta menos escribir ls-la asterisco punto tomel que lístame todos los archivos que se encuentren en este directorio con extensión punto tomel esto es evidente pero sí por ejemplo para comandos como el que te acabo de decir comandos como el de descarga las los tres últimos vídeos de este canal de youtube conviértelos a fm a mp3 con la mejor calidad posible y eso que te lo convierta esto sí que es algo realmente productivo pero aquí casi que vale la pena que te diga cuál es el comando que tienes que ejecutar y tú simplemente lo ejecutas creo que esto es lo más adecuado y no solamente esto también está la otra opción que es cuando pues quieres que por ejemplo te diga las ventajas de utilizar find en lugar de utilizar fd o al revés las ventajas de utilizar fd en lugar de find o cómo puedo comparar las ejecuciones de find con fd en fin este tipo de cosas pues yo creo que son mucho más prácticas que ejecute de forma natural lo que tú le digas no termino de ver bueno ya te digo que estos son ideas que están ahí dándole vueltas a la cabeza pero que todavía no he materializado actualmente funciona como te digo tú escribes oye y le dices dime todos los archivos que están en este directorio y él te va a decir ls menos la bueno te va a decir ejecuto ls menos la y te da la opción de sí o no si pones sí pues lo va a ejecutar en el directorio en curso no termina de funcionar porque no tengo ni idea no lo sé es una cosa muy extraña pero bueno lo averiguaré cómo puedes instalar hoy en tu ordenador pues es muy sencillo porque simplemente tienes que utilizar cargo y te preguntarás ahora ya artista y cargo como lo instalo pues muy fácil cargo simplemente lo tienes que instalar ejecutando la instrucción que te dejo en las notas del podcast las notas del podcast recordarte que se encuentran en atareado punto es barra podcast barra en este caso era el episodio número 476 es decir atareado punto es barra podcast barra 476 si haces eso irás a las notas del podcast y directamente puedes copiar y pegar y una vez instalado cargo en tu equipo lo siguiente que tienes que hacer es instalar oye y cómo instalas oye pues tan sencillo como cargo install oye también lo he dejado en las notas del podcast esto no se lo preguntes a chat gpt porque no te lo va a poder decir porque no lo tiene porque recuerda que chat gpt solamente tiene información hasta 2021 una vez hecho esto una vez instalado cargo recuerda bueno una vez instalado cargo instalado oye recuerda que tienes que tener el directorio la ruta cargo bin tu home barra punto cargo barra bin la tienes en el paz la tienes que tener el paz es decir en el tu archivo de inicio vas rc o z sh rc dependiendo de la ser que estés utilizando deberás de añadir esta ruta en el paz para que pueda encontrar todos los ejecutables esto tiene una ventaja y es que se instala directamente en tu en tu paz no necesitas ni permisos de usuario o sea no necesitas derecho de administrador para poder ejecutarla todo este tipo de cosas no no la tienes que hacer y luego para desinstalarla es exactamente igual de sencilla o sea que bueno aquí son todo ventajas pero y aquí viene el pero antes de utilizarla tienes que hacer bueno antes de utilizarla no después de utilizarla te darás cuenta que falta algo porque te va a dar un desagradable error y es que tú simplemente ejecutas oye y te da un error bastante feocho feucho que tengo que arreglar rápidamente que lo que básicamente te dice es que bueno básicamente te dice no porque tú lo miras y dice no sé exactamente aquí qué es lo que me está diciendo efectivamente no se sabe soy así de fenómeno no le he puesto ahí un falta por configurar la api key de chat gpt y es precisamente lo que pasa ese es el error que está arrojando espero que la próxima versión que subiré tan pronto pueda pues eso esté corregido y en lugar de ponerte esa guarrería que simplemente te diga tienes que editar el archivo punto config barra oye barra config punto y amen y editar y poner el código del chat gpt el api key también miraré de hacerlo de otra manera que simplemente le digas oye y la clave y él directamente te la inserte eso lo he visto en alguno de los comandos que he visto anteriormente pero esto ya son ideas esto ya son ideas que son completamente susceptibles a implementar o no implementar igual que las ideas que tú me comentes si tienes cualquier idea para esto que podamos hacer pues pues ya está yo yo creo que es una buena idea yo creo que es interesante tener chat gpt directamente en la terminal básicamente por las cuestiones que te he comentado anteriormente pero bueno ahí está si quieres lo puedes obtener y si no quieres pues no hace falta que lo tengas simplemente depende única y exclusivamente de ti y nada más esto es lo que quería contarte un poco hablarte sobre las posibilidades de chat gpt hablarte un poco sobre el último podcast de joan boluda de marketing online sobre el tema hecha gpt para que veas un poco las posibilidades que tiene y nada más hablarte sobre esta aplicación sobre oye y a ver si podemos hacer algo interesante con ella que yo creo que sí yo creo que podemos exprimirla al máximo y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero que lo hayas disfrutado y sobre todo espero que me des alguna idea para exprimir a chat gpt directamente en la terminal utilizando oye recordarte que puedes ayudarme a mejorar este podcast puedes ayudarme a mejorar el proyecto atareado punto es pues con una valoración ya sea en ebooks en apple podcast en spotify simplemente para dar a conocer para que este podcast llegue a más gente y más gente pueda disfrutar de todo esto recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux con chat gpt y con oye mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego